¿Vosotros creéis que Urban Roosters no podría armar esta batalla? Muy buenas gente, ¿cómo están? Quería hablar acerca del proyecto de FMS Legends. Antes ya lo he comentado y tendréis un vídeo hablando de eso, del proyecto en sí, de cómo lo veo. Pero este vídeo sirve para que entre el chat y un servidor nos hagamos las mayores japas mentales posibles del universo pensando en esas batallas que queremos ver sí o sí en este proyecto de FMS Legends que no deja de ser exhibiciones entre bestias históricas del mundo de las batallas. Ricto contra Bennett, dos competidores que están retirados del circuito. Ricto es que acabó muy mal con FMS, dudo que vuelva a batallar. El acapella mau, otro mau que acabó muy mal, el acapella mau sería un espectáculo, otra batalla millonaria. Esos dos tienen una rivalidad histórica difícil de igualar. En su momento fueron literalmente nemesis. Y para mí acapella es uno de los competidores, por no decir el que más. Máscara le ha plantado a mau en la historia. No sé si acabaron empatados en cuanto a win rate. O igual acapella le ganó más a mau que... Tampoco batallaron tantas veces. Pero sí que acapella ha sido una de las grandes nemesis de mau. Esa batalla estaría muy guapa. Ese tipo de batalla la vería para un evento internacional. O sea, imagínate. Jornada 5, global, México contra Argentina. Y pones esa batalla de exhibición. No lo veo tanto para una FMS nacional. Acru versus Brilla en batalla de técnicas. ¿Crees que el Jace versus Dani va a tener visitas en vídeo, pero también va a traer espectadores de la transmisión de la jornada? Total. El Jace versus Dani va a traer a mucha gente que ni siquiera es espectador habitual de freestyle. Yo tengo colegas que veían freestyle antes y que se aburrieron del circuito de batallas. Y que estoy seguro de que esta batalla la van a ver por curiosidad. Porque es que es una batalla muy apetecible. En todas las FMS habrá una batalla de FMS Legends. Seguro, ¿no? Es un proyecto hecho para todo el mundo. Por otro lado, una que ya la hemos comentado en el vídeo anterior. Es el Metalingüística contra Chistempsi. Que sería una revancha de una batalla absolutamente histórica que dejó aquí abierto al mundo entero de las batallas. Estamos hablando de una batalla que se hizo tan viral que es hasta difícil de poderla repetir. Pues imagínate la posibilidad de poder dar una revancha. Aquí lo ponían en Twitter. Traigan a Chistempsi sin FMS Legends. Nada es imposible, decían. Ojalá. Un chiste contra Meta. Y además parece algo como de destino. ¿No? Porque justo en esta temporada sacan lo de FMS Legends. Y Meta está compitiendo fuera de Chile. Y sería como darle al público justo lo que el público pide, tío. Woz contra Asesino. Claro, esa es la batalla soñada. Claro, pero ¿cuánto vale esa batalla? Bueno, estamos hablando igual, no tengo números hermano, estamos hablando de 100k en cachés. Mínimo. Entre los dos te digo, ¿eh? Hombre, Woz alguna que otra vez ha dicho, ¿no? Ha demostrado que aún está activo por algún día competir, ¿no? En un evento random. Pero una batalla así, con todo lo que conlleva, con lo mal que acabó Mau con FMS, lo veo complicado. Lo veo complicado, pero es un sueño. Me parecería como una locura. También está la batalla de los baits, que siempre se usa para baitear en Twitter, ¿no? Me dicen siempre, Yaga, ¿tú qué opinas del Bennett Woz, no? Es la batalla que nunca se dio. Bueno, yo diría que de batallas que nunca se dieron es la batalla, ¿no? Hombre, si tú consigues, tú imagínate un Bennett Woz de FMS Legends en una gran final de FMS Internacional. Por otro lado, está el bait de Nardo, que lo quería comentar también. Yo entiendo que el bait de Nardo os haya cabreado y tal, pero en verdad, en verdad, después de pensarlo un buen rato, ¿vosotros creéis que Urban Roosters no podría armar esta batalla? No te digo para pronto, te digo para un evento especial. Imagínate una jornada 5 global o una FMS Internacional. Deto está volviendo a las batallas. Compite este año en FMS Argentina. ¿Y qué decir de Arcano que compite este año en Red Bull? Si hay un momento para armarlo, lo puedes armar ahora. Yo, personalmente, para una jornada random de FMS Argentina o FMS España no la pondría. Yo la pondría para una jornada global. El problema es que Deto compite en FMS, entonces, igual lo tienes que hacer en un evento aislado o traerte, bueno, claro, podrías traerte a Deto a un evento de FMS España. Hombre, pero eso lo tienes que hacer en un sitio que vaya a haber gente. O sea, tú sueltas esta batalla. Fíjate, ¿ustedes creen que con el bait de Nardo la gente de FMS no se ha puesto a pensar ya? O sea, estoy seguro que en estos momentos, con este pedazo de bait que se lo ha comido el Beka, se lo ha comido el Farid, cuánta gente se lo ha comido de Nardo, y hay gente de Urban Roosters que se ha puesto a pensar en la batalla. Seguro. Porque han visto la expectación que crea y lo hacen. ¡Urban! Si hacen la batalla, quiero regalías para Nardo, que es el que ha hecho el diseño. Estaría muy guapo que usaran directamente el diseño de Nardo, tío. Es que está muy bien hecho. O sea, es una batalla que a día de hoy es un bait, que está baiteada, pero que puede ser, vamos, 100% que se podría dar. Yo la veo, de hecho, de todas las que se han hipotizado, la veo muy clara. Por otro lado está el Bennett Walls. Yo el Bennett Walls siento mucho deciroslo, pero no lo veo. Porque Walls está en otra. Está en el mundo de la música y no lo veo compitiendo contra Bennett. Echo contra Litquila. Otra que podría darse. Porque no dos tíos que rapean muy bien. Echo siempre ha mostrado una cercanía al mundo de las batallas. Lit ya compitió en FMS. Skone J sería muy loca. Pero claro, el Skone J, ¿cuándo la haces? Porque son dos competidores. Lo tienes que hacer en una FMS internacional. Una jornada global. Bennett contra Compare. Buah, tráete tú a Compare el mundo de las batallas, hermano. ¿Saben que ya fumando canutos? Pero ahora ya empieza el momento de que estoy fumando canutos hasta en la luna, directamente. Una cosa que había pensado yo es grandes exponentes del mundo del rap intentar convencerles para que se prueben en un formato. Tú imagínate que compitan, esto lo veo imposible más que nada por la postura que ha dado Dano acerca de las batallas. Dano es mi MC favorito de la historia, del habla hispana, no, de la historia del habla hispana no, que es cáncer, de los últimos 10 años seguro. Tú imagínate a Dano compitiéndole a Deformer, hermano. O sea, una fumada así. Dano contra el Casey, hermano. Casey contra Zato. Bueno, 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 eso es, eso es una puta barbaridad, pero que llegamos a un punto, a un extremo que me vuelvo loco, vamos. Eso yo estaría agradecido de estar vivo. Rapper, tú imagínate, rapperazos, tío. Chiste a capelas más posible, dos rappers muy duros. Estoy en Júpiter de vacaciones y habrá un piezas contra Casey. Serían, para mí, dos de los mejores letristas de la historia de España en su carrera musical. Buah, yo el día, si un día veo a Dano compitiendo en FMS, yo ya puedo morir tranquilo. Lo que pasa es que Dano lo veo imposible porque él mismo ha afirmado que no le mola mucho el rollo de las batallas en alguna entrevista. Así que lo veo complicado, tío. Más porros, quiero ver lo que fumáis, tío. Eminem contra Fiftizen, hombre, vosotros ya no estáis fumando, vosotros estáis haciendo a dos manos y triturbo, tío. Esto es acojonante, ya. Jace versus Bennett. Eso se podría dar. Esa yo creo que si les convence, se da. Además, Jace, ¿qué va a hacer? Un par de batallas. Esta de Dani es de la semana que viene. Y otra más. Bennett contra Papo. ¿Esa se llegó a dar en algún momento? Yo diría que no. De hecho, a ver, hay bastantes batallas. Pensar que, por ejemplo, el Bennett contra Asesino estuvimos en FMS. Estuvimos a una batalla de verlo. Porque Maw había pasado en el cuadro y Bennett cayó de forma injusta contra Stigma. O sea, podríamos decir que el malvado Stigma nos quitó un Bennett contra Maw, tío. Tiago, yo lo digo otra vez. Este tipo de artistas, Tiago, Dani, que ya batalla la semana que viene. Yo creo que si les aprietas un poco, hasta les viene bien, hermano. A ver, el problema con estos MCs, Tiago, Boss, Trueno, Bennett, hablamos de este nivel de artistas, es que están en un punto en el que ellos son más virales que las batallas. Entonces, no es que ellos necesiten las batallas, sino que las batallas les necesitan a ellos. Hay competidores, y hay que hablar claro en esto, que se van durante un tiempo y vuelven a las batallas porque necesitan volver a engancharse a las batallas por un tema de carrera, por un tema de pasión, por X o por A. Pero lo que pasa con este tipo de artistas es que son como superiores a las batallas. Entonces, tú para convencer a Trueno, es que para convencer a Trueno no sé qué le quieres ofrecer, hermano. Porque tiene que ser que el chaval quiera, en verdad. Como, ¿por qué compitieron Tiago y Dani en la DEM? Porque quisieron, porque les pintó. Y si Tiago, que me parece uno de los artistas que le veo con más posibilidades de hacer una batalla, si Tiago quiere ir, irá porque le apetece. Realmente, porque dice, tío, me apetece probarme en el formato, como se probó con, yo que sé, la batalla contra Zaina. Que eso, por ejemplo, yo creo que Tiago tiene que tener un punto de estar agradecido con FMS, porque Tiago ahora es un monstruo comercial. Pero vamos a ser claros, la batalla de Tiago contra Zaina, para mí, le dio un push a nivel de carrera fuerte. Esa batalla se hizo muy viral, la gente lo conoció más, la gente de las batallas le conoció, se introdujo en su carrera musical. Es cierto que la canción para su madre ya estaba bastante pegada después de la reacción de Koscu, se estaba viralizando, pero eso le dio como un plus, yo creo. Y creo que él puede estar agradecido con lo que hizo FMS. Yo sé que Duki quiere volver a competir algún día, hermano. Lo que pasa es que yo creo que si Duki vuelve, será en calle, hermano. No lo veo tanto en un escenario, pero no lo veo tan factible como te hago a Duki. Pero, quién sabe, hermano. Yo qué sé. Duco también, es que a Duco no le puedes ofrecer nada, tiene que ser él el que quiera. Está en un nivel de artista, en un nivel de carrera, que es que le tienes que ofrecer algo. O sea, no le puedes ofrecer nada, tiene que ser él, que quiera competir. Pero yo, Duco, aparte de sus declaraciones, yo sé que aún tiene ese bichito que tiene Dani también, de que quiere competir algún día. ¿Sabes? Se ha suscrito, creo que se ha suscrito un chaval en Twitch, tío, ¿no? Porque me sale la alerta. Gracias, chaval, en Twitch que te has suscrito. Aquí nadie me dona, pero en Twitch se suscriben y no hago ni directo. Esas suscripciones, ¿ustedes creen que son un chantaje? ¿Que se suscriben cuando estoy en YouTube porque quieren que vuelva los cabrones? ¿O cómo va el tema, tío? Yo creo que quería ver algún contenido, tío. Supongo que la gente de Twitch me echa de menos, tío. Pero es que estoy muy bien en YouTube, me gusta mucho.